Hola, muy buenas a todos, aquí MrSamentHomólogo en el sexto episodio de Survival Don't Starve, temporada 3. Bueno, han pasado muchas cosas, como podéis ver, hemos vuelto al invierno. Antes de nada os tengo que enseñar un par de timelapses, ¿vale? Para que entendáis un poco la situación actual. Primero de todo, un pequeño clip. Uy, espérate, voy a guardarme las antorchas. Me he instalado unos cuantos mods más, ¿vale? Ahora os lo comento. Como veis, bueno, hay uno que te añade una yurta, también un tipi indios, esta es una yurta mongola. Y bueno, pues nada, es como una especie de tienda, pero te da otras propiedades, entonces, pues bueno, están bien. Pues bueno, el primer clip es un clip así pequeñito en el cual vais a ver cómo... Os acordáis que tiene un gigante por aquí rondando por los alrededores, ¿verdad? Bueno, pues vais a ver lo que ha pasado con él. ¡Dios, menos mal, joder! ¡Ya está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa? ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? ¿Qué pasa? ¡Hostia, ¿y estos? Bueno, ahora los hijos. Por fin, me he cargado el gigante. ¡Hostias! Pero ahora me voy a tener que cargar a toda la puta familia, pero bueno. Ah, por cierto, tiene 6.000 de vida, ¿vale? Lo recuerdo. ¿Vale? Me he cargado un gigante de 6.000 de vida. ¿Qué os parece? Le he dado lo suyo. Le he dado para el pelo, vamos. Pues me ha costado, ¿eh? Me ha costado un poco reventarle, pero bueno. El siguiente clip que voy a enseñar ya es más largo, ¿vale? Es un timelapse bastante interesante de cómo he pasado el verano. Que ha sido, madre mía, verano y otoño. O sea, ojo. Mirad cómo está la comida. La comida está que, vamos... Está para el arrastre. Tengo 3 aquí, tengo... Madre mía, 3 trompas de coelefante, ¿vale? He estado yendo a por coelefantes un montón. Vale, y antes... Y bueno, primero todo el timelapse. Ya os comentaré el tema de los mods. ¡Gracias! 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 Pues como habéis podido ver, eso es lo que he estado haciendo durante el verano y tal. Ahora, el tema de los mods. Primero, hay un mod que me cambia el tema del inventario, ¿vale? Me lo he puesto así porque me gusta más. Es como, está mejor ordenado. Me gusta así, aunque el problema es que no puedo ver lo que tengo en la mano. Está aquí ocultado por un fallo de diseño, pero bueno. Ah, y el cuiver también me lo oculta. Pero de todas formas, me sigo prefiriendo tener el inventario así. Es que es mucho más, aparte creo que tengo más espacio. Es mucho, o sea, lo tengo mejor organizado. Es que antes de verdad era horrible. No podía organizarlo bien y esto era un desastre. Y otra cosa. Tengo un mod para stackear cosas, o sea, herramientas y ropa, como habéis podido ver. Tengo aquí tres chalecos ventosos a la vez. Los tengo en el mismo stack, como habéis podido ver. Y esto me va a venir muy bien, sobre todo para este... Porque tenía un cofre lleno de mierda, que no podía hacer nada con ella. Y ahora, gracias a Dios, voy a poder hacer esto. Pero eso sí, el problema es que ya no me lo puedo quitar. Ay, no puedo, solamente es la ropa. Ropa y herramientas, lo del alumno me sirve, pero bueno. Como veis tengo seis sombreros de araña, ¿vale? He estado matando bastantes reinas. No, la verdad es que ha habido una pelea bastante interesante con el tema de las arañas. O sea, madre mía. Si lo hubiese visto... Estaban ahí, de la que te pego. Yo no sé la que está ahí nada de arañas, ¿eh? Me hice una ghostly gibus, tío. No sé por qué. Estoy mirando a ver si hay aquí algo más que se pueda stackear. Creo que no. Ah, esto también es de un mod. Vale. Forest seed. Esto me lo dan unos coelefantes. Es que hay nuevos coelefantes. Hay coelefante de la sombra, coelefante de planta, que le he matado hace poco. Hay como eso, distintos tipos de animales. Y bueno, está interesante. Vale. Uf, esto se va a pudrir ya, pero es que necesito la sandía. Para hacer el sombrero. Es que eso es lo malo. No quiero que se pudra, pero bueno. Fuck. Vamos a... Vamos a cocinar algo, eso sí. Para ir gastando la carne. Como veis, aquí tengo seis antorchas stackeadas. Ay, aquí no tengo nada... Bueno, no tengo aquí nada secándose, por favor. Ah, bueno, ahí tengo otra sandía, la verdad. Creo que se la voy a dejar ahí. Me estoy congelando un poco. Voy a dejar ahí esa sandía. Y ya está para el verano. Y el resto ya me las comeré o haré algo con ellas. No lo sé. Esto aquí. Vale. Ah, esto. Esto me sube un montón el Umbreal Sanity. Voy a comer una de estas. Vale. Cuarenta de miel. Ah, el tema de la miel. Esa es otra, mirad. Aquí tengo... Buah, me he hecho cuatro panales. En vez de uno, ahora consigo el cuatruple de miel. Así que no está mal. Ah, ya he conseguido fertilizante para las plantas. Como veis, ya estoy aquí... Ya me estoy haciendo unas granjas bastante decentes. Y otra cosa. No se va a ver por el tema de la nieve. Pero aquí este suelo es de madera. Ya he puesto, como veis en el minimapa, he puesto suelo de madera. Y ya estoy empezando a hacer la muralla para la base. El problema es que es carísima. Cuesta madera y hierba. Que casi no tenía... Por la madera me da igual, pero el problema es la hierba, tío. Hierba tengo poquísima. Aquí acabo de plantar, pero como veis, nada. Esto está bastante imposible. Uy, uy, uy. Tú que me muero, que me muero. Madre mía. ¿Ves cómo me baja la vida? Ostras, tú. Vale, el tipi que hacía. Un segundo. Quiero mirar el tema del tipi. Ay, es que... ¿Sabes lo que pasa? No tengo... Ahí está. Tío, me voy a hacer una thermal stone, que si no... Si no, luego... Me voy a ir a la puta. Me he instalado también algún moza, así que me añade más armas. Más herramientas y tal. Más espadas. Pero es que, claro, son espadas que fijaos lo que cuesta, tío. Cuesta flema... Dos... En serio, dos de estas. Dos de... Gemas moradas. Es que, de verdad, esas cosas... Cuestan un poquito, eh. Uy, que la tiro al suelo sin querer. Guárdate. Ahí está. Voy a dejar esto aquí secándose. Que viene bastante bien. Pues eso, que no son mocos de pavo, básicamente. Iba a mirar yo el tema de supervivencia. ¿Dónde están? Aquí. La yurta. La yurta. Regular yurta. More smaller. Pero, ¿qué hace? Ah, miniature. Que hay una más grande, ¿o qué? Sago de campos. Miniatur tipi. For hot summer days. Vale, el tipi te quita el calor. Eso para el verano tiene que estar muy bien. Te quita... Vale, es como el tema de la siesta. Pero la siesta no. La siesta te da calor. Es peor todavía. Pero, vale. ¿Y la yurta qué? Me meto ahora en la yurta. A ver qué hace. Me sube la vida. Es un poco como el tema de la... No sé. Es como el tipi, pero es más caro de hacer. Así que supongo que será mejor. Pero bueno. Me mantengo aquí toda la noche. Me voy a morir de hambre, eso sí. Me va a bajar... Si me baja toda la noche me muero de hambre. Pero bueno, de igual. Tengo comida de sobra. Va, venga. Esperaremos aquí una noche entera. Vale, es que he parado porque de repente he visto que ya tenía la hambre a tope. Pero, oye. Saco luz. No sé de dónde. ¿Esto es un mod? Ah, no. Es la thermal stone. Mirad, tengo luz. ¿Me veis? Pero es la piedra térmica, yo creo. Que como está caliente me da luz. Hostia, eso está genial. No me hace falta una antorcha. No lo sabía, tú. No me puedo morir. Bueno, tengo la thermal stone. Anda, mira tú. No lo sabía. A ver, me está bajando la cortura. Pero... Ay, no tengo nada encima. Ah, sí, sí, tengo el gorro, el gorro. Vale, vale, vale. Por supuesto, llevo encima la mochila de cerdo. Que es más lenta, pero bueno. Y eso. El problema es el tema de la comida. Que es que me he subido a tope la vida. Pero he visto que la comida me está bajando muy fuertemente. Y ahí ya he dicho, hostia. Bueno, aquí tengo las antorchas. No se me van a pagar. Eso no os preocupéis. Porque... Porque tengo seis antorchas ahí de golpe. Así, como que no quiere la cosa. O sea, que... Ay, esto, tío. Esto es... Fíjate, trompa de colefante asada, tío. Va a ser una asta de colefante. Fijaos, 75 de hambre, 40 de vida. Te sube. 40 de vida. No hay en nada. Quiero hacer una zona para... Como unas estaciones así de secado, como tengo aquí. Vale, como sabéis que he hecho en mi... Como hice en la primera temporada, que tenía aquí un montón de estaciones de secado. Esto lo hago básicamente por el tema de la... De la cecina... No, la cecina no. De esto. De conseguir... Yo no sé si es cecina. Sí, es cecina normal, vale. Es que fijaos, te sube 20 de la vida. A ver, 25 de hambre. Eso es verdad, no mucha comida te sube. Apretar 20 a la salud y 15 el sanity. Eso es un montón. 20 de salud y 15 de sanity. Para una comida así, que es carne normal y corriente. Además que dura bastante. Mirad toda la que tengo. Esto lleva ya bastantes días y dura un montón esa carne. Pero un montón. ¿Ya lo veis? Aún sigo teniendo ahí 6 stacks. Pues eso, es que me compensa mucho. Entonces, pues la quiero tener ahí. Vale, estos son los checkpoints. Ah, bueno. ¿Esto qué es chester? Ah, bueno. Este me lo puedo quitar ya. ¿Cómo borro? ¿Cómo elimino un... Un waypoint? ¿Así? No. Así no se elimina. ¿Cómo se elimina? ¿Esto qué es? Edit. Trash. Así, ¿no? Ya está. Cofre y arañas. Las arañas dónde están, pero bueno. El correo se está perdiendo. Ah, y el rey cerdo es verdad. Es verdad. Por fin he encontrado un rey cerdo. He encontrado un rey cerdo. O sea... Menos mal. De hecho, le llevé bastante comida. Que tenía un montón de carne que se me iba a pudrir. ¿Sabéis por qué? Porque había matado... Como había ido por el colefante. Es que el colefante te da como 8 de bistec o así. Te da 8 bistec. Es increíble la carne que te da. Entonces, claro. Me sobraba. Y fui a dárselo. Y claro, estaba ahí. Y digo yo, madre mía, tú. Y nada. Ah, bueno. Esto es un talla de alfarería. Que no sé si lo he enseñado. Como veis. Pues eso. Se da aquí esculturas. Yo puedo hacer esculturas. Pero es una tontería. Y a ver dónde está. En este cofre. Mira, tengo 55 de oro. ¿Vale? 55 de oro. Y claro. Eso es una salvajada. Creo que también puedo llevar juguetes. En plan... Esto. Este cohete y estas cosas son... Los juguetes son para el rey este. Para que se entretenga. Vamos a llevárselo ahora. Y la... Esto, la cuerda también, creo. Nudo de... 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 De gordo. Vamos a llevárselo. ¿Veis? Ahí está. El rey cerdo. 170 y algo metros. Vamos a usar... Podemos usar esto. El fast travel. Pero una cosa que más rápida que es el tema de... De la jeringuilla de la velocidad. Mira. Me hice una. Y es que fijaos. Ojo. Puedes ir tan rápido que te puedes salir del mapa. De hecho. Yo una vez me salí del mapa. Me fui al océano sin querer. Me salí. Me asusté un montón. Porque ahora me digo. Hostia. A ver si no me vuelvo a entrar. Vale. Aquí está el rey cerdo. Pero bueno. Duran bastante poco. Y bueno. ¿Esto se lo puedo dar? No. Claro. No va a querer esta comida. Pero esta sí que te gusta. Yo puta. Míralo. Esta sí que le gusta al cabrón. Y esta. Espérate. No, 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 no. No, no, no. Mierda. Voy a recuperarla. Y bueno. La que salía ahora. En un momento. Pero bueno. Al rey cerdo creo que le da esto un poquito igual. Pero tío. Ni le he pegado. En serio. Ni le he pegado. Bueno. Voy a dejarme un momento. Y ahora vuelvo. A por mi pepita de cerdo. Se me ha caído tío. Se me ha quedado el suelo. Vamos a darle los juguetes. La comida ya vemos que funciona. Vamos a darle ahora los juguetes. Buenas. Ya se nos ha olvidado. Bye. Inteligencia artificial de mis narices. Vale. Vamos a darle esto. Esto creo que funcionaba. Sí. Vale. Los juguetes sobran. ¡Hola tío! He quitado un montón de oro. ¡Hala! ¡Wow! Cuatro de oro me creo que me ha dado. A ver esto. Sí. ¡Ostras! Sí que es para esto. Sí. ¡Madre mía! Mira cómo llueve el oro. ¡Oh! Dios mío. Pues me puedo hacer armaduras de esto creo. De oro. O herramientas de oro. A ver. Las herramientas sí. Por supuesto. Pero bueno. Es una tontería. Simplemente duran más. Que a mí. ¿Por qué duren más? Pues ya ves tú. Pero lo de las armas sí que me interesa esto. Mirad. Gold sword. Hostia. Golden helmet. ¡Hala! Pero cuesta mantequilla. Golden sword. Me hace una de estas ahora. A ver cuánto pega. Sword normal. Y bueno. El tema de las bombas que esto ya lo enseñé. ¡Ah! Una granada hay aquí. Mira granada pero de mano ¿sabes? Esta aquí voy a probar. ¡Ja! Granada de mano. Están militares. ¿Y esto qué? Esta comida se la voy a dar ya. Porque sé que son filetas. Porque se me van a pudrir ya. Y no me va a dar tiempo cómérmelos. Así que. Antes de que se me pudran. Se las doy a este bicho. Y ya está. La carne de monstruo no ha servido. Aparte que ella estaba en rojo. Pero también es verdad que es de monstruo. La de monstruo no creo que le guste. Entonces. Solo vale bistecs de estos. Pero bueno. Que me da igual. Que me voy a poner un par de colefantes. Repito. Que un colefante te da 8. Míralo. Aquellos no. ¡Ja! Vamos a por él. Venga. Ah. Pero no voy a poder. No tengo un arma a distancia. ¿No? ¿O sí? Ah. Tengo aquí una ballesta. Vale. Vamos a pillarla. Es que es eso. O sea. No es tan complicado. Realmente. Es la trompa. Y 8 de comida te dan cada uno. Y ahora aparecen mucho más colefantes. Por el tema de los mods. Porque como me he estado un mod que te añade. Varios colefantes. Pues claro. Es una bestialidad. Salen más. Salen mucho más. A veces que me salen dos huellas a la vez. En la misma zona del mapa. Ahí hay un. Le voy a matar al bicho ese. Ah. Tengo un machete. Esto es de un mod. Que me añade los objetos del shipwrecked. Me añado objetos del shipwrecked y puedo. Pues eso. Tengo ahí un. Tengo el machete. Como veis. Que puedo instalar y atacar con él. Es una arma. Es como una mezcla entre hacha y espada. Está bien. Vamos a salir al rastro antes de perderlo. Ahí está el rastro. Oye. ¿Por qué hay aquí tanta putrefacción? No entiendo. Vale. Va para allá. El problema es que me va a pillar de noche. Pero bueno. Si no me alejo mucho. No le pierdo de vista. Yo supuestamente tenía. Ha instalado el co-elephant baby. Tío. Pero no ha salido así nada. No sé por qué. El mod este tan famoso es de la familia de co-elefante. Que te sale el hijo por ahí. No sé. No sé. Es que tengo que hacer yo algo para que aparezca. Pero bueno. Por cierto. Ya he explorado todo el mundo. Lo voy a enseñar. Ya he explorado todo el mundo. Vale. Está todo explorado. Y yo. Uy. Me congelo. Yo no digo nada. No me aparece la estatua de Glimmer. No sé por qué. No sé si es que en el multiplayer no aparece. Sí. Sí. En el multiplayer sí que aparece. No hace. Hay una cosa que no hace. Que lo miré antes en la wiki. Pero sí que aparece en multiplayer. Lo que pasa es que mide. Ah. Hostia. Esto esto. Pegote de Glimmer. Esto es muy importante. Pues yo no he visto la estatua de Glimmer. Es que lo he dicho. O sea. Dice. Hay un bug que dice. Uy. ¿No iba para allá la huella? Ah no. Mirad. Son dos huellas diferentes. ¿Lo veis que está indicada para acá y está para acá? Es otro. Este es otro colefante. Voy a ir a por este. Ya diré que estoy. Pero. ¿Veis? Esa huella era de otro colefante. Pues a lo mejor era de uno especial. A ver. ¿Este cómo es? Esto es un invernal. Ah. Pero este no es el de hielo. No de toda la vida. Este es un mod. Esto así con hielo no aparece. Este es del mod. No aparece así. Es uno azul. Pero no tiene estos témpanos de hielo. Vamos a pegarle. Pero bueno. O no. Voy a esperar que se haga de día primero. Yo creo. Porque si no. Aparte que me estoy congelando. Pero bueno. Eso que. Que había. Que ponía ahí una cosa. Un bug que decía. Puede no aparecer por no sé qué. Puede no aparecer la estatua. Por un bug. Y yo. Ah muy bien. ¿Te imaginas que no aparece en mi mundo? Vamos. Me partiría el culo. No. En realidad no me partiría. No me resultaría para nada gracioso. Bueno. Si este hombre me hace. Si este bicho me hace daño. Tengo aquí 35 cuentas curativos. Y también cataplasmas de miel. ¿Me sube en la vida el cataplasma de miel? No lo sabía. Ah. Todo me sube. Ah. Esto también. Ah no. Solo 20 de vida. Es un bug esto. Pero hangar 25. Es un bug. Vale. Además. Si estoy caliente. Pare a volver. Estoy caliente. Vamos a dispararle. I shoot far if I don't. Ah. No tengo. Espérate que no. Hostia. Que el quiver no tenía. A lo mejor tiene. Espérate. Abrir. Si. Basic bolt. Son de arma. Son de ballesta. Quiero decir. Ah. Tengo que armarlo primero. Espérate. Es que seleccionar. Como veis. Aquí. Arno de crossbow. Hostia tío. ¿En serio tengo que armarlo? Me da puta mierda. Mirad que difícil está para darle al click. Vamos. Me muero aquí. Sí. Pues he disparado mientras estoy aquí. Espérate. Uy. Que me persigue. Que me persigue. A ver este cuánto vida quita. Que los elefantes parece que no. Pero son unos hijos de puta. Quitan muchísima vida. A ver si consigo quemarle. Estoy intentando hacer click. Pero. Venga. Es que son rápidos. ¿Eh? Hijaos. No sé si me armó. Pero dale. Qué malo. No quema tío. Bueno. No es con el click derecho. Claro. Click derecho. Vaya bestia. Me he pegado ya. Te voy a dejar aquí cerca. A ver si. Mira. Mira. Se está incendiando. No le he quitado nada tío. No le he quitado una mierda. Ahí está. Ahí está. Ahí hay otra. ¡Oh! Pero cuánto había me quitado. Que bestia. Me decía que hay otra creo. Ah no. Es un pedernal. Había visto otra huella. Vaya hostia. Me he pegado. Pues nada. Me he matado chicos. Madre mía. Primera vez que muero ¿no? Ah no. Bueno. Ya me ha muerto antes. Es verdad. Había muerto una vez por el tema de... Uh. Me ha matado tío. Había muerto por el tema de las arañas. Que además tuve que dejé ir. Dejé ir un cofre con cosas. Por eso tuve que ir a por él. Por eso estaba. Habéis visto el checkpoint. Y este que ponía aquí. ¿Veis? Cofre y arañas. ¿Por qué lo del cofre? Anda y esto. Esto es un bicho nuevo. Cofre porque me dejé mis cosas. Pero bueno. ¿Esto qué es tío? Ciegos sin ojos. ¿Qué dices? ¿Son ciegos? A ver. ¿Dónde están? Oh. ¿Pero estos aparecen en invierno? ¿O se van o qué? No voy a apuntar el sitio. Pero me voy a quedar con esta zona. Que igual... Hostia tú. Bueno. ¿Y si vamos tirando el spawn por ejemplo? No sé. Vamos a ir... No. No, no, no. Quiero verlo. Quiero verlo. Add waypoint. No, no quiero añadir waypoint. ¿Cómo se hace para ir? No tengo la flecha para ir. ¿Cómo le doy a go to... No sé. ¿Lo veis que no me sale? Sale aquí edit. Pero no quiero editar. Quiero... No sé, tío. No me sale la flecha de abrir. Bueno, da igual. Voy manualmente, pero... No sé por qué razón no me sale... Lo de ir automáticamente. Lo malo es que encima no puedo usar la jeringa. ¿Veis? Se me da toggle, visibility y edit. Ya está. Ah, vale. Ya está, ya está. Vale. Es que estaba en un modo de editar. Vale, ya está. Ahora va solo. ¿Veis? Se está yendo solito ahí para allá. Vale, pues nada. Esperemos a que... A respawner. Ay... Pero bueno. No he pierdo las cosas por tema de un mod y tal. Pero vamos que... Mira, de aquí... Esto es un bug. Ves que parece que no tengo nada. Pero ahora hago así. Espérate, hago así. Y hago así. Y ya tengo cosas. Pero bueno. Ha sido una putada, tío. Lo del basic wall, de eso mejoraba un montón. No sabía que tenía que tenerlo encima. Hostia, tío. Me mejoraba un montón, eh. Lo voy a guardar, lo del crossbow. Vaya mierda. Es que con esto encima no puedo atacar. A lo mejor me tengo que cambiar el mod, eh. Del inventario. Porque es verdad que si no puedo apuntar bien... El otro tampoco es mucho mejor. Porque claro. Tienes ahí una línea como mucho para atacar, pero... No sé. Realmente tapa, por ejemplo, el quiver, el otro. Es que claro, el problema de usar mods así de inventario es que si lo haces muy largo... Pues a veces genera incompatibilidades o es tan largo que no puedes, que hay cosas que se tapan. Ojo, por ejemplo, mirad lo de Chester. Chester, este de Chester me está tapando la velocidad de este mod. Yo puedo bajar la velocidad, pero no puedo subírmela. ¿Veis que hay una flecha detrás de Chester? No puedo. Mirad, si le tiro... O sea, si tiro el ojo de hueso... Mirad. ¿Lo veis que lo puedo darle aquí? Bueno, no podía porque esté a velocidad máxima, pero... Si cojo el ojo de Chester... No puedo. Se me pone encima. O sea, esto... Pero pasa con muchas cosas. Con muchos mods que genera este tema de incompatibilidad. De todas formas, prefiero que haga eso a que directamente crashe. Ya me he visto... Hay algún juego por ahí que también hace lo mismo. Eso de crashear cada 2x3. Bueno, no. De hecho, este juego me ha crasheado. A mí el Dawnstar me ha llegado a crashear. Por meter mods que no debía. Por meter... No sé, a ver. Mods que no debía, quiero decir. Los que fueran ahí... Súper complejos. Pero se ve que no eran compatibles. Y a mí me ha llegado a pasar que he dicho... Hostia, que casi pierdo el survival. Vale, no es coña. Estuve a punto de perderlo porque no se me... No se cargaban y daba error. O sea, al final conseguí arreglarlo. Por magia divina, usé un backup. Pero el susto no me lo quitó nada, ¿eh? El susto de... Hostia, que igual lo pierdo un día... Fue increíble. Esto que pasa con meter un mod o lo que sea. Claro, lo más lo hace una serie de mods. Que como el backup es lo que sea. Como estén metiendo mods mientras juegas. Se puede liar parda. Entonces, lo digo porque... Si se da el remoto caso de que a lo mejor algún día meter un mod... Hay una compatibilidad o lo que sea. Y no consigo arreglarlo. Que a lo mejor esta serie se puede acabar de aquí a nada, ¿sabes? Que no lo sé. Pero bueno. De todas formas, ¿qué? Sexto episodio, ¿no? Ya hemos cogido a la segunda temporada. Venga. Si hago el siguiente episodio, el séptimo... Cogemos a la primera en duración. Y si hago más de siete, va a tener un récord. En cuanto a temas de... De duración de temporadas de Don't Starve. Porque en mi canal solo he hecho tres. Y la primera duró siete episodios. Y la segunda, eso. Duró seis menos todavía. Un poquitito deprimente eso, ¿no? Porque duran tan poco las temporadas de Don't Starve. No lo entiendo. Duran tan poco, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo que sé Minecraft Survival... Y yo no... No es porque... No es porque no me gusta hacer series o porque no dure casi nada haciendo series. Pero yo no por nada. Pero en Minecraft tengo no sé cuántos episodios. Ya tengo más de cien. La serie tiene más de cien episodios. Pero no sé por qué Don't Starve no es lo mismo. Mirad, ¿veis? Aquí tengo dos hachas. Lo ves que pone uno, uno, dos. Esto es porque tengo aquí un hacha. ¿Veis? Un pico, una jeringa y dos hachas. Ahora si se me rompe uno, sigo teniendo el otro. Eso está muy bien. Me voy a llevar así siete u ocho hachas y... Blan, me voy a atalar al bosque y me cojo ahí. Me hago ahí un montón de hachas y papapapapapá, un montón de hachas y me las llevo al bosque. ¡Hala! No se me gastan en la vida. Pues lo mismo con las antorchas. Ya véis que he gastado la sexta que tenía. Ahora tengo la quinta. Me quedan 5 antorchas, pues eso A eso me refiero Está tolando el bosque, pero el problema es que como el mundo se renueva Pues claro, intento dejar despejada la base, pero nada Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quitar el suelo Lo estoy quitando para que no me pasen esas cosas, entonces, pero bueno Me he dejado el cultivo para que no se... Si lo dejo en la granja y no se pudre, si mal no recuerdo, pero bueno Tengo bastante flechas, macho O sea, plumas negras, quiero decir Lo menos que los vaults, estos cuestan aguijones para hacerlos Así que mirad, hay otro colefante Joder, soy una putada, me quedo con ganas de verganza, ¿eh? Como veis, he matado un montón Lo que pasa es que este se me ha ido la olla No he visto la vida, normalmente voy con más vida, pero aquí Se me ha ido la olla y no lo he visto, pero bueno Voy a subirme, de hecho, un poquito la vida, que estoy un poquito mal O mejor aún, vamos a comer cecina, anda, que tengo un montón Esta mismo ¿Ves? Es que lo que me encanta de la cecina es que Te sube todo, macho, es increíble Te sube hambre, sanity y vida, los tres Por eso digo que para mí es de las mejores Es que se hace de la noche, tío Bueno, da igual Para mí es de las mejores Comidas que hay en el juego, es que es increíble, macho Bueno, en cuanto a estructuras Quiero hacer la granja de arañas La de abejas ya está hecha, aunque la tengo que Le quiero poner murallas y tal Para que no se salgan, pero bueno A ver, voy a ir, voy a prenderme esto Porque si no voy a perder la pista del... Fue casi de noche Buscar colefantes es complicado, pero bueno A lo mejor más en el nocturno o algo Hay uno que es todo negro Es que creo que ese es de sombra Ese es de la oscuridad Ese tienes que tener mal la cordura o algo por el estilo Para que salga, yo creo Porque no sé, era muy raro El de las plantas era rarísimo Era muy negro y verde también Verde oscuro con negro, una cosa muy rara O sea, también tenía tela, eh A ver, ¿cuántas huellas son? 9 o 10, bueno Tienes que hacer 9 o 10 huellas hasta encontrarlo Es un poquito largo, eh Cuando ya, cuando estás cada 2x3 Siguiendo con elefantes Te cansas un poco, porque Hasta que lo encuentras Tú fíjate, te puedes tirar 2 o 3 minutos Más si tienes mala suerte Si lo vas así a 2, como estoy viendo ya ahora 2 o 3 minutos los encuentras Pero bueno También es cuestión de práctica Yo antes cuando era un noob Me acuerdo que desenterraba una huella Y decía, pues vale Pues si está por ahí No me he dado cuenta que esto es una Que hay que hacer una especie como de carrera Para buscar toda la huella Porque desaparecen si no la encuentras Como me está pasando a mí ahora Que no estoy encontrando la huella Me va a desaparecer ¿Dónde estás? Aquí estás, huella Pues eso, si no la encuentro a tiempo Pues mira, aquí está A ver, a ver qué es ¿Será de hielo? ¿De noche? ¿De qué será? Hostia, qué susto me ha pegado ¿Qué es eso? ¿Esto es un coelefante? Una polla ¡Hoy va! Otra vez no, tío No quiero morir otra vez No quiero morir otra vez ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? Coelefante Es un hombre lobo, tío Está atacando a Chester Pero bueno, Chester es invencible He puesto unos para que no le maten Que el pobre siempre Le dan por saco a él Venga, hombre Venga, hombre No jodas Esto no es un coelefante Esto no es un coelefante Mira, a ver, Chester Le han pegado ya ¿Veis? Que tiene No se ve La vida, tío Bueno, házeme caso Se ve aquí, lloró la vida No, no se muere Eso está bien Porque es que si no Llevo cosas encima de él Y muere sin querer ¿Qué hago, tío? ¿Veis? Espera que salga primero Que salga de día, lo primero Y lo segundo voy a curarme Y voy a intentar No sé si ir a base Es que aquí me joden, eh Uf, me joden Creo que voy a ir al poblado Buah, es que no tengo armadura, tío Voy a hacer una armadura rápido Así, mientras me están persiguiendo Espérate, cámbiate rápido No quiero gastar antorcha Ay, es que no tengo armas tampoco Tengo que... En Chester tengo un arma Tengo que emitir un arma Espérate Primero esto Primero una armadura Es que me voy a morir de frío Eso también es verdad Chester Chester corre Ahí está Vale, están pegando a él Vale, a ver ¿A quién ataco, tío? A este, venga Que está solo Aquí, guarra Uf Es que el bicho este gordo Me está dando un miedo Es que saber la vida Que me he quitado un golpe No quiero morir Vale Vale, madre mía Vaya PVE que estoy hecho PVE player Joder Es que mirad la vida Que me ha quitado el cabrón Espérate ¿Hay por aquí algún cerdo? Creo que sí A ver si me ayuda Vamos a buscar un cerdo Vente, Chester Hijos de puta No, retrocede no Ayúdame, tú ¿Lo veis? Lo bueno es que Chester Pues eso, es invencible Vale, voy a por este Voy a por el negro ¡Hostia, la vida! Apúrate Dios mío, la vida La habéis visto No quiero morir No quiero morir No A ver Llevo un rato corriendo Vale, esto se está haciendo Un poquito largo Por eso He cortado un poco Porque es que Se está haciendo esto Excesivamente largo Eh, lo ha matado ¿Cómo? Ah, vale, ha sido el cerdo Oh, bendito cerdo Bendito cerdo Bueno, la armadura Si me la pongo O no me la he hecho No, me he hecho las cosas Para armadura Pero no me he hecho La armadura en sí Espérate Armadura, armadura, armadura Venga, un poquito más rápido Gracias Es que eso de no llevar armadura encima La verdad es que es un poquito Noob Y me he cargado un pájaro Así de gratis Que estaba ahí congelado Vale, pero ¿Dónde está el gordo? El gordo se me ha escapado ¿Dónde está el gordo ese? Ese era el colefante No sé, no sé qué era, tío No es un lobo que un colefante Por eso lo digo Pero yo he salido las huellas Ahí estaba No sé qué era, macho No sé qué era eso Vamos a buscarle un poco así Bueno, a ver, buscarle No es que tenga yo muchas ganas De encontrármelo, ¿vale? Pero no sé A ver si está por aquí No me apetece en ese bicho rodón O sea, ¿cómo se dice? Merodeando Cerca de mi base Vamos a buscarlo A ver si está por aquí cerca Mira, aquí estaba el gigante Este godiego Pero bueno, me lo he cargado al final Ese que me costó Ese Es que ¿Sabes lo que pasa? Que no es difícil Es tedioso Al gigante ese Es más o menos fácil esquivarle Porque como es un gigante Va lentísimo Y es muy fácil El problema es que es Muy, muy, muy lento Como habéis visto Tenía 8000 de vida Y me costó No sabéis lo que es el tiempo Que estuve pegándole Y al final vi que se iba a morir Y claro, estaba tan emocionado Que es que me puse a grabarlo Por lo menos Bueno, emocionado, en fin Estaba reventado Habéis visto De hecho, veis que en el clip Casi no hablo Porque estaba hasta los huevos ya Pero bueno Me pasé un buen rato Ahí pegándole Al puñetero gigante Bueno, creo que el bicho Este ha escapado Creo que el No sé qué era No sé qué era eso Pero ha escapado Creo Más le vale Bueno, pues nada Día intenso hoy He muerto Casi muero otra vez Y poco más Hemos hecho algunas cosillas Pero Nada, ahora casi todo es microgestionar Esperar a pasar el invierno Y a ver si puedo conseguir Más madera y solo todo hierba Hierba para Para ir haciendo la muralla Poquito a poco La iré haciendo cada episodio Iré viendo así que Tengo un poquito más de muralla hecha Pero nada Lo voy a hacer muy poquito a poquito Porque es una cosa que se hace No sabe lo que se tarda en hacer esa mierda Es que cuesta un montón hacerlo ¿Dónde está? ¿Veis? Hay dos tablas Y uno de cuerda Cada uno de estos O sea, cada uno de estos Y como veis Hierba no es que me sobre Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós No, creo que coger la Esta Directamente Da igual Si me van a sobrar hasta el verano Entonces me quedan medio año Hasta que hiere Vale Aquí que lo dejamos Hostia, se me van a pudrir Gracias